... Lo primero que yo hago al despertar es dar gracia a Dios todos los días y rezarle a todos los santos y agradecerles la dicha mía la verdad es que he sido muy dichosa, la suerte mía, ahí no se puede, imagínense, empecé con la sonora matancera, en toda Cuba, la más popular. Y con la sonora me di a conocer, y con la sonora me di a conocer. Salí de Cuba, rumbo a Nueva York, en busca de otro ambiente, y al llegar, al llegar tuve la dicha de grabar con Tito Puente. Y con Tito Puente me fue muy bien, y con Tito Puente me fue muy bien. Eso no se queda así, lo bueno viene mi hermano. Después conocí a Yoli Pacheco, ese gran dominicano, Tito Pacheco. Ay, me fue mejor, y con Pacheco me fue mejor. La verdad es que con Pacheco, causamos gran sensación. Y después, y después vino Abuzón, con el gran Willy Colón. Con Willy Colón. Ay, caramba, te escorpo el rumbo. Con Willy Colón. Ay, caramba, te escorpo el rumbo. San Bárbara bendita, de mi suerte, de mi suerte, tú eres sueña. Después, después vino Papoluca, con la sonora. Ponteña, y con la ponteña, ay, me fue muy bien. Y con la ponteña, con la ponteña, me fue muy bien. La suerte mía, señores, la verdad, la verdad no tiene nombre. Este número, este número grave, con mi amigo Pín. El ponte, y la cosa, la cosa mejor. El ponte, y la cosa, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad.